Bueno Zeta, el gusto de encontrarte aquí nuevamente en un lanzamiento del Personal Fest, este encuentro que siempre convoca a muchos artistas, que el público espera con ansias. ¿Cómo vivís vos de cara a un nuevo personal? Bien, yo creo que, bueno, yo particularmente estoy un poco ligado al festival, por haber participado en los comienzos, en delinear un poco el perfil de festival que quería personal. Nosotros estábamos haciendo Rock Road en aquella época y ellos eran sponsors, y entonces había como una relación muy estrecha y fuimos como, medio como, yo fui el curador de los primeros festivales y eso creo que también armó como un perfil de personalidad dentro del concierto de festivales que se iban armando y que fueron, que hoy en día es parte de la realidad de hoy de Buenos Aires y de Sudamérica. Es la posibilidad de ver a bandas importantes de afuera, que de otra forma no la tendríamos. Así que nada, me parece que para el público es fantástico, en una misma tarde poder hacer todo eso. Y para las bandas locales también, la posibilidad de tocar en un buen escenario y poder crecer y tener una experiencia grande al lado de bandas de renombre internacional. Los festivales, hay de todo, como caminar por la calle, viste, ves cosas muy distintas. Y en este festival hay buenas cosas, sí. ¿Y cómo se vive un personal fest? Vos que ya conocés eso, el que no fue nunca, ¿qué tipo de festival es? Yo creo que tiene que ir la gente preparada a ver todo, a ir un día entero, porque lógicamente no es negocio comprar una entrada para ver una sola banda cuando tenés montones para ver. Así que yo creo que hay que disfrutar del día, estar ahí, disfrutar de la gente. Realmente, yo generalmente voy temprano a ver los festivales para ver las bandas que emergen, ¿no? Porque está buenísimo, me resulta muy emocionante. Aparte, para cualquier artista llegar a un festival de estos es maravilloso. Contento, porque además siempre me engancha con canciones nuevas. Estoy ahora presentando lo que es el adelanto de mi cuarto disco. Así que por suerte en el show del sábado 11 voy a estar mostrando las nuevas canciones y no estaré repitiendo tanto lo que se hace en los festivales, ¿no? Uno aprovecha capaz para encontrarse con colegas, con otros artistas, si viste ahí entre show y show, intercambiar por ahí, nos podemos juntar a hacer algo, un tema, esas cosas pasan. Totalmente, la mejor, y para mí surge desde ese lado. Y cuando surge así está más piola todavía, porque después queda y sale algo y es súper nutritivo. Así que vamos para adelante, la música a pleno.